En caso de un plazo importante, tenemos que tomar los parámetros y en el momento de las entrevistas. Ahora, como me han hecho todos los que me han hecho el pólifo a las autoridades donde los que han hecho el pólifo, los que han hecho el pólifo, los que han hecho el pólifo, los que han hecho el pólifo. Ahora, en lo que es así ahora, de mi tiempo que han hecho el pólifo, y he tenido un parámetro, lo que es que todos ustedes dicen esto ya que no están ahí, los que no deben lo far아garán fuertes rindolescentes, lo más g camera. Así que hay, en ya 어느ход qu airplanes ontouzes de comerciments y Selen Migranti. everybody Se han decidido que la gente se convierte en un momento en que se les va a desprender. Y después de la desprender, de qué ser le vamos a contar con las nuestras condiciones que se vienen. ¿Quién debe tener la defensa? ¿Quién debe... ¿Qué armojismo? La resolución de los niños y los niños se han creído en un momento de gestión de las incominaciones de estas autoridades de los actores de la comunidad. Gracias.